Muy buenos días, me encuentro con nuestro director de Protección Civil y Bomberos, Walter Omar María Sánchez. Bienvenido. Muy buenos días, alcaldesa. Buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Este video es para informar a la ciudadanía sobre todos los trabajos que se han venido haciendo de Protección Civil y Bomberos, El Bruyo, hasta la fecha con respecto a lo que son las tormentas tropicales, huracanes y demás. ¿Qué se ha hecho desde hace meses que iniciamos a trabajar para estas fechas? Claro que sí, alcaldesa. A toda la ciudadanía hemos estado trabajando desde el mes de mayo y junio en lo que es el desasolve de arroyos y bocas de tormenta para evitar inundaciones en las zonas vulnerables de aquí del municipio. y de nuestras delegaciones. Y agradecer el apoyo a la Dirección de Obras Públicas, con la maquinaria y demás personal que también estuvieron ahí apoyando, a los jóvenes construyendo el futuro también, que estuvieron ahí en coordinación y apoyando. Claro que sí, son varias direcciones, la acaba de mencionar la alcaldesa, también servicios públicos municipales, el director de Obras Públicas y todos los oficiales de bomberos, pues hemos hecho una labor tremenda para no tener problemas aquí en nuestro municipio. Sabemos que estos fenómenos cada vez van a estar intensificándose más y pues hay que tener medidas preventivas. Así es. También en estos últimos días, pues hemos trabajado en pro de la ciudadanía, de todas nuestras comunidades y demás. ¿Qué trabajos hemos hecho por parte de Protección Civil y bomberos en coordinación con otras instituciones también? Ok, ahorita se está realizando actualmente en esta huracán Lorena, que ya bajó de ser huracán a tormenta tropical de nuevo. Se van a tener lluvias, los oficiales están dando recorridos en lo que son nuestras delegaciones, en la carretera federal 80. Hemos tenido ya van tres derrumbes que se han suscitado, lo cual se ha pedido el apoyo a maquinaria de obras públicas para dejar libre lo que son los carriles. De igual forma aquí en el municipio del Gruyo se están dando recorridos, atención también a ciudadanos. Y hoy tuvimos una, se derrumbó una barda, la cual no puso en riesgo a la población del interior de su vivienda. Y pues se mantuvo esa zona aislada para evitar algún daño a los ciudadanos. También el Comité de Protección Civil y Bomberos, que se ha conformado en nuestro municipio, estamos ahí en coordinación y plática sobre qué es lo que está sucediendo y cómo estamos atendiendo cada una de las problemáticas que se van presentando. Y ayer hubo una reunión con algunas instituciones. Sí, claro que sí. Ayer lo citamos a las 7. Estuvieron varios directores de aquí del municipio, como Obras Públicas, Seguridad Pública, el DIF, lo que es Protección Civil del Estado, Hospital de Primer Contacto, entre otros. En los cuales mostramos el estado de fuerza que cuenta el municipio para en caso de alguna emergencia que se suscite, quiénes vamos a trabajar y qué es lo que vamos a hacer. También se dio a conocer los cuatro albergues que tenemos registrados aquí en el municipio. Uno de ellos es la Casa de la Cultura, el segundo es el Domo Municipal, el tercero es la Casa Gidal El Grullo y el cuarto es las instalaciones del DIF municipal. Todos estos albergues, pues es importante que los ciudadanos los identifiquen para en caso de que se intensifique esta emergencia, pues que sepan a dónde acudir y dónde se les estará atendiendo. Por parte de nosotros, Gobierno Municipal, pues estamos en buena coordinación con demás instituciones. Nos está apoyando el 102 Batallón de Infantería que se ubica en el Corcovado. Nos están apoyando, también están trabajando en coordinación con Protección Civil para estar ahí al pendiente de lo que son los ríos, los caminos y demás. Claro que sí, ellos están en la mayor disposición de apoyar al municipio del Grullo y a cualquier otro municipio que lo requiera con el Plan DN-III, que se encarga de apoyar en situaciones de desastres a la ciudadanía, que es lo más importante, la vida humana. Ayer estuvimos en pláticas con los diferentes directores y sabemos ya qué área es más vulnerable de la zona de la lata en la que estamos más constantes en la cuestión de monitoreo porque están a nivel del río. Pero ahí se está atendiendo, se está monitoreando, se están mandando los elementos de Protección Civil y Bomberos. También comentar que la salida al Chacalito, pues en el momento se encuentra cerrada. Entonces, para que tomen sus precauciones, los ciudadanos que deseen viajar por esa vía, pues está cerrado y asimismo se les va a estar dando información de los diferentes lugares donde debemos de extremar precauciones y no estar ahí a borde del río y demás. ¿Qué otros consejos le podría dar a los ciudadanos? Pues más que nada no hacer actividades ahorita en lo que es arroyos, ríos, presas, lugares donde haya concentración de cuerpos y agua para evitar que vaya a pasar una tragedia. De igual manera, los que transitan en carreteras, ya sea estatales, federales o brechas, pues tener mucha precaución en la caída de árboles o alguna inundación que se presente, pues no tratar de cruzar para evitar que sean arrastrados por los cauces. También comentarles que estamos en coordinación con el gobierno estatal y nos están informando cuando haya que cerrar lo que son las escuelas por estos cambios de clima y demás. Entonces, les vamos a estar informando a los ciudadanos en cuanto se nos avise a nosotros pues de que no haya clases debido a esto y pues por el momento para mañana seguimos hasta nuevo aviso. ¿Va a haber clases el día de mañana? En el transcurso del día, ya sea la Secretaría de Educación Pública, depende del comunicado, como vaya avanzando lo que es ahorita la tormenta tropical, es si se incorporan ya sea mañana viernes o si no hasta el lunes, un nuevo aviso. Para finalizar, a mí sí me gustaría hacer énfasis en que los ciudadanos no se dejen llevar por información que no es oficial, sino que esperen este tipo de comunicados, estos medios para darles a conocer la situación real de lo que está sucediendo en nuestro municipio. Claro que sí, eso es algo que les pedimos a nuestra comunidad municipal para evitar entrar en pánico en situaciones que no son verídicas y no seguir otras fuentes, las que sean oficiales de aquí del municipio. De igual manera se están monitoreando los niveles de las presas, aún no están al 100%. Entonces, créanlo que nosotros somos una institución que estamos comprometidos con la seguridad de todos los ciudadanos gruyenses y sus localidades y nuestra función va a ser salvaguardar la vida y también los comunicados van a ser verídicos y certeros. No vamos a estar difundiendo cosas que pongan a estresar a la ciudadanía, que la pongan en pánico. Entonces, estar bien conscientes ustedes como ciudadanos de todo el comunicado que estemos emitiendo. Muchas gracias por todo su apoyo y el de los elementos. Sé que el gruyo está muy bien cuidado con su buena coordinación con otras instituciones también. Gracias a los ciudadanos que nos siguen por las redes y que están al pendiente de lo que está ocurriendo en nuestro municipio. Que tengan excelente día. Ah, y para emergencias, llamar. Los números de emergencia, en primera instancia, es el 911. Está también el número directo a la base de bomberos municipales del gruyo, es 321-387-3738. Ahí estamos a su servicio. Cualquier emergencia, cualquier cosa que soliciten los ciudadanos, estamos para servir. Gracias. Gracias.